Datazo llega a la segunda edición del festival de animación y videojuegos multiversos con una instancia de encuentro presencial para que usuarios profesionales creativos y curiosos puedan disfrutar de una innovadora propuesta el objetivo que persigue el festival es visibilizar la industria de la animación y el videojuego en la región contribuyendo al crecimiento de esta comunidad el evento tendrá lugar el día sábado 4 y domingo 5 de diciembre en el parque del conocimiento de la ciudad de posadas con una apuesta ahora internacional invitando a todos los países del mercosur a participar con sus producciones Datazo, Misiones se adhirió en el 2020 a la ley nacional del régimen de promoción de la economía del conocimiento mediante la cual se impulsa a las empresas de base tecnológica y científica para darle valor agregado al conocimiento para la producción de bienes y servicios bienes. Gracias, Misiones.